En este video le traigo simplemente malas noticias para aquellas personas que están aprobadas por menos de 450 mil aquí en Las Vegas. Pero bueno, si usted no es de Las Vegas, pues este quizás sea un ejemplo de cómo van a ir las cosas, porque voy a hablar de las estadísticas, de cómo está el desempleo en los Estados Unidos, de cómo está el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, de cómo está el inventario de nuevas construcciones en los Estados Unidos y bueno, de todos aquellos indicadores más importantes que indican cuándo viene la próxima recesión. Así que si usted está en planes de comprar casa o en algún momento de su vida tiene pensado de comprar casa, pues este es el canal al cual le tienes que dar un like y suscribirte porque nosotros hablamos de números. Que importa lo que dice ese muchacho que te está saliendo en YouTube. A mí tampoco me importa mucho. A mí lo que me gusta son las estadísticas, los números que me pueda conversar. Pues para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas y en los últimos años me he estado comprando dos casas cada año porque yo vine a los Estados Unidos a echar para adelante, a hacer dinero, como todos los que están viendo este video de YouTube, porque me gusta leer y porque me gusta estudiar. He visto que todos los millonarios donde invierten en bienes y raíces. De hecho, he tenido clientes de mucho dinero que donde meten el dinero es en bienes y raíces. Yo te voy a estar enseñando de las mismas estadísticas que yo utilizo para tomar mis decisiones si compro o no compro y voy a estar enseñando números a nivel de países. Y bueno, te voy a estar enseñando números a nivel de Las Vegas. Aquí te van los datos. Bueno, para tú calificar en estos momentos por una casa de 450 mil o por ahí, depende si estás comprando casas con un FHA o convencional, los números son un poquito diferentes. Por ejemplo, una persona en estos momentos que esté comprando una casa de 450 mil aproximadamente tiene que estar ganando 7 mil dólares al mes. Eso es lo que equivale a 40 pesos la hora o a 84 mil dólares reportado limpio en sus taxes. Esto es con los intereses que están en el momento del mercado. Estamos hablando de que hoy es julio 31 del 2023 y los intereses para un convencional están aproximadamente en los 7 y los intereses para un FHA aproximadamente 6.5 en adelante. Para tú comprar una casa en este rango de precio, tienes que tenerla ahorrado aproximadamente unos 29 mil y algo, casi 30 mil dólares por ahí. El pago mensual para una casa de 450 mil oscila entre 3.500 y 3.289. Ay no, yo sé, carísimo que está. 3.500 dólares para una casa de 450 mil. Lo menos que tú esperas es que por lo menos en ese precio me voy a encontrar una casa con piscina, con cuatro cuartos, con garaje y que bueno, en Henderson o bueno, Summerlin, ¿verdad? Una de las mejores áreas en Las Vegas, porque para yo pagar esa cantidad, pues bueno, aquí vienen las malas noticias. Te voy a enseñar lo que hay en Las Vegas en este momento por debajo de 450 mil con esas características. Aquí te vas. Casa de Las Vegas por 450 mil o menos, con cuatro cuartos, con dos garajes y con piscina. Casa de familia. En este momento solamente hay 12. Te enseño dónde están ubicadas en diferentes lugares, pero en Summerlin no existen y en Henderson tampoco. Entonces, si te voy a enseñar lo que hay por ahí, vamos para la primera casita. Una casita que no es muy nueva, con carpeta en la sala, poquito antigua. La cocina no es nada del otro mundo y por supuesto que tiene piscina. Déjame y te enseño otra. También casita de chingo. Es decir, chingo es el techo este que usted está viendo ahí. Los setes en el frente, cuartos con carpeta, baño semi remodelado con una piscinita. Esta es la cocina. Es decir, que no es una cocina ni muy grande. Si te sigo enseñando, esto es lo que hay. Estamos hablando de una casa de 450 mil. Miren eso, 450 mil. Miren la cocina. Bueno, la verdad que yo creo que esta sí que no se va a vender y la piscina está vacía. Yo creo que esa va a estar ahí por mucho tiempo. Hasta que al fin apareció algo interesante a la vista. Un poquito mejor. Carpeta en la sala. La cocina, el piso no está muy remodelado. Carpeta arriba. Baños no muy remodelados, así como vinieron. Una piscinita atrás. No hay muchos patios, solamente el espacio de la piscina. También hay gente un poco más exigente. Yo quiero una casa del 2020 para arriba. Vamos a ver cuántas quedan. Aquí está. Cero matches. No hay casa del 2020 con esas características. Pero Juan Carlos, ¿cómo puede ser? Buscar casa del 2010 para arriba. Una casa del 2010 para arriba con esas características. Lo que vas a encontrar es pura casa viejita. Y créeme que nosotros tenemos aquí acceso de todo lo que existe en el MLS. Es decir, que no hay un realtor que tenga una casa que no esté aquí. Porque si usted está vendiendo una casa, usted va a buscar un realtor. Y ese realtor, donde pone la casa, es en este sitio donde te acabo de enseñar. Yo sé. La verdad es que la situación está tétrica. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando. Mucha gente dice, Juan Carlos, y entonces yo creo que lo mejor es esperar una recesión. Porque déjame te enseño qué pasó en el 2008. No hace ni 15 años existió en los Estados Unidos la recesión más grande inmobiliaria de los últimos 100 años. Donde las casas bajaron casi a la mitad del precio. Y entonces todo el mundo piensa que eso es lo que va a pasar. Y bueno, todo el mundo está esperando esa gran recesión. Y no saben. La recesión inmobiliaria ya pasó. A partir de mayo, junio del 2022 alcanzó el pico del precio promedio más alto que ha tenido Las Vegas en toda su historia. De 481 mil dólares el precio promedio de las casas existentes. Y eso bajó considerablemente hasta 425 mil. El cual estuvo varios meses en ese rango de precios y ha subido en los últimos meses considerablemente. Mucha gente dice, algo tiene que pasar. Los intereses están altos. Los precios de las casas están altos. Y lo que hay no sirve. Juan Carlos, ¿qué hago? Me espero a que bajen los intereses. Me espero a que bajen las casas. Bueno, aquí es donde viene la otra mala noticia. Y te voy a estar enseñando cuáles son los indicadores de una recesión. Y la cosa no pinta buena. Esta es estadística del FRED. Que es, si te das cuenta, es .org. Es decir, que viene de las fuentes oficiales de los Estados Unidos. Y el precio medio de las ventas en los Estados Unidos desde 1963. Si te das cuenta lo que representan Estados Unidos. Es decir, hay algunos estados como Las Vegas que se vieron más afectados que otros. Pero, si tú ves cómo se representa la gráfica del bajón de los precios de casas en el 2008-2009. No se ve ni tan considerable con la subida de los precios de las casas desde el 2020 con el tema de la pandemia hasta el 2022. Y bueno, aquí está el otro bajón. Que posiblemente este bajón que hubo a nivel de Estados Unidos fue tan grande como el que hubo en el 2008-2009. Bueno, ¿y por qué Juan Carlos fue que subió el precio de las casas del 2020 si lo que había era recesión? Bueno, Estados Unidos imprimió en los últimos 2 a 3 años más dinero que en los últimos 20 años de la historia de los Estados Unidos. Cosa que si hay más dinero circulante, el precio del dólar pierde valor. Lo cual los activos como las casas suben de valor. Porque la gente tiene más dinero para gastar. Entonces, la gente está invirtiendo en bienes y raíces. Es decir, no personas como usted, como yo. Sino que compañías millonarias se dieron cuenta que donde tenían que invertir en este momento de crisis era en bienes y raíces. Y lo que están haciendo es no solamente comprando casas al por mayor, sino que están comprando de las nuevas constructoras comunidades completas. Cosa que ellos saben que en un futuro donde va a estar mejor el dinero invertido va a ser en la renta. Si usted tiene 300 mil dólares y usted pone el dinero en el banco, el banco te va a dar el 1%, el 2%. Si usted la pone en términos a largo plazo, quizás un poquito más, pero nunca se va a pasar del 3-4%. Sin embargo, si usted tiene 300 mil dólares, lo invierte y compra una casa, usted puede recoger en estos momentos de 1.500 a 2.500 dólares en renta. Hablando de una casa media pequeña. Lo cual te da un retorno de inversión mucho más grande que si usted pusiera su dinero en la bolsa de valores. Sin hablar de la apreciación que va a tomar en un futuro su casa. Si se da cuenta con toda la historia de los Estados Unidos, lo que está aquí son recesiones. No importa cuántas recesiones han existido en los Estados Unidos, siempre los precios de las casas tienden a subir. ¿Por qué? Porque siempre ha habido inflación y mientras más se deprecia el dólar, más suben los precios de las casas. Bueno, Juan Carlos, yo pienso que tienen que bajar los precios de las casas. Bueno, mira, te explico. Este es también del FRED, lo que se llama el GDP o el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Cuánta gente no escucha usted las noticias? No, que va a haber una recesión y la recesión. La recesión es cuando hay dos trimestres consecutivos que el Producto Interno Bruto de un país está en decadencia. En el caso de Estados Unidos, ha estado subiendo y subiendo. De hecho, ha subido más en los últimos trimestres de lo que se esperaba anteriormente. Lo cual quiere decir que las empresas en los Estados Unidos están produciendo, hay trabajo. Para aquellos que estaban esperándolo, sí, vamos a hablar del desempleo. Este es también donde se demuestra cómo está el desempleo en los Estados Unidos. Y si te das cuenta, mi gente, aquí está el desempleo bien bajito. Es uno de los desempleos más bajos que ha existido en la historia de Estados Unidos de 1948 hasta la fecha. La gente está trabajando, no hay crisis de empleo. Que por lo general, cuando hay una recesión, los primeros indicadores son desempleo. Por otro lado, te quiero enseñar esta estadística. Número de casas construidas en los Estados Unidos entre 1900 al 2021. Como puedes ver acá, desde 1950, en periodos de 10 años cada uno, se han estado construyendo alrededor de 10 millones de nuevas construcciones. A 12 millones, 12 millones, 12 millones. Esto estamos hablando de periodos de 10 años, sí, 1980 a 1989. De hecho, en los 2000 a 2009, antes de la crisis grande, se construyeron 14.56 millones de nuevas construcciones. Pero sin embargo, del 2010 al 2019 se construyeron solamente la mitad. Y hasta la fecha, al parecer, no se está produciendo la cantidad de casas que uno espera. De hecho, te quiero enseñar otra estadística que es la cantidad de permisos de construcción hasta la fecha. Y estamos hablando de junio del 2023. Según estas estadísticas, en los últimos años, desde el 2022 hasta la fecha, ha estado disminuyendo los permisos de nuevas construcciones. Esto da como resultado que si las nuevas constructoras están construyendo menos. Y como vemos, el total de la población de los Estados Unidos sigue aumentando cada año, donde ya vamos por más de 335 mil millones de habitantes. Pues lo que estamos enfrentando, mi gente, es una cuestión de oferta y demanda. Pocas construcciones, lo que indica que va a haber pocas casas, mayor cantidad de población. El Producto Interno Bruto sigue creciendo, poco desempleo. Los intereses siguen subiendo. Lo que estamos enfrentando, mi gente, se llama crisis de asequibilidad. Esa es la próxima crisis inmobiliaria que va a haber. Es decir, ¿qué cosa es crisis de asequibilidad? Es decir, que las personas con salario básico, medio, no van a poder afrontar una casa de familia y van a tener que vivir rentado. Eso es lo que se dieron cuenta todos estos millonarios y por eso están comprando toda la casa que puedan por ahí. Porque saben que usted, que todavía lo está pensando porque no encuentra una casa buena, le va a tener que pagar la renta. Y por supuesto, para que tenga una idea, no voy a hacer que piense como un cliente que tuve de California hace unos días, porque en California, en diferentes estados, en diferentes leyes, hay una ley que prohíbe o tiene una capa de cuánto puede subir los precios de la renta de un año para el otro. Cosa que aquí en el estado de Nevada se ha intentado hacer y no se ha logrado nada. Lo que quiere decir que en cualquier momento te pasa como un cliente que tuvo hace poco que le subieron la renta 800 dólares y por eso me llamó. Sí, mi gente, ese puede ser el caso suyo si estás rentando. A lo mejor usted tiene una renta bien barata en estos momentos, pero te pueden subir 500, 300, 800 dólares. En lo que usted está esperando todavía, las casas van a seguir subiendo. Ya está viendo las estadísticas. Solamente me faltó enseñarte aquí en el área de Las Vegas, si yo voy a buscar casas de familia, nuevas construcciones de todos los size, que tengan cuatro cuartos, estamos hablando de que solamente hay en junio del 2023 36 casas con ese criterio. Y si quieren ver el precio que tiene una casa nueva construcción con esas características, estamos hablando de que usted tiene que comprar una casa de 604 mil. Y aquí no te estoy diciendo que tiene que tener piscina. Estamos hablando del precio promedio de casas con cuatro cuartos y que sea de nueva construcción. Ya sé, mi gente, yo sé que en estos momentos me dice, Juan Carlos, está como de loco poderse comprar una casa con esas características. Y yo no puedo afrontar 3,500 dólares. Aquí es la parte donde yo te enseño. Por eso hay que cuando estás buscando casa tienes que ser flexible. De repente hay casas que son de tres cuartos y tienen un DEM o tienen un espacio para poder hacer otro cuarto. O a lo mejor la casa tenía un garaje y lo convirtieron en un cuarto cuarto, pero no está registrado legalmente. Es posible que usted prefiera una mejor área y no que la casa tenga piscina. O que tenga piscina y que no esté en una mejor área. Que puede ser que sea un área decente, pero no las mejores de las áreas. Porque depende el área, depende el precio de la casa y depende lo que usted va a tener que pagar mensual por su casa. Lo que sí te puedo garantizar, porque lo he visto en la historia desde que soy Real Estate y las estadísticas que he mirado, es que lo que usted paga en estos momentos por una casa es lo que en los próximos cinco años usted va a pagar por una renta. Eso está aprobado estadísticamente. Y si bueno, te puedo decir que yo, por ejemplo, compré mi primera casa, me costó 151 mil dólares en el 2013. Esa misma casa ahora mismo vale 450 mil aproximadamente. Y bueno, en estos momentos estamos viendo que esa misma casita que me compré en aquel momento, cuando a mí me parecía que mil dólares era muy alto para pagar, porque la renta en aquel momento era de 600, 500 dólares, un apartamento de un cuarto de un baño en una buena área. En estos momentos eso no existe. Lo que va a tener que hacer usted es parecido a lo que hace años está pasando en California, New York, Miami, es que tienen que juntarse con una o dos o tres o cuatro personas para poder pagar una renta o definitivamente mi gente va a tener que mudarse de estado. Sí, porque hay otros lugares donde hay casas más económicas, pero también los salarios son más bajos. Y bueno, es así como funciona el tema de la economía. Y lo que está viniendo para Las Vegas, mi gente, es que cada vez los precios van a seguir subiendo, porque te voy a dejar imágenes por ahí de la Sphere, una cosa sensacional que hay aquí en Las Vegas. No hay nada comparado en el mundo. También hay un nuevo estadio de pelota que se está creando. Sony Studio está trayendo lo que es en California Universal Studio. Eso va a traer nuevos empleos. Esto es una inversión de un billón de dólares solamente en Sony Studio. Todo esto que estoy hablando va a traer millones de turistas y más personas con dinero para gastar en Las Vegas, lo cual va a hacer que los precios de las casas tienen que estar subiendo. Conclusiones, mi gente. Si usted es de las personas que está comprando casas y todavía se pregunta si es el mejor momento para comprar, yo le aconsejo de corazón. Yo sé que quizás suene feo y las casas no están bonitas, pero si no compra ahora te vas a arrepentir, porque lo que estás pagando por esta casa ahora va a ser lo que vas a tener que pagar por renta en los próximos cinco años. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué pasa si espero que bajen los intereses? Aquí te va mi última mala noticia. Si usted era a que bajen los intereses, ¿qué cree que va a pasar con las personas que tienen casa en estos momentos y que no están vendiendo casas porque los intereses están muy altos? Esos son los primeros que van a vender para aprovechar y comprarse esa casa más buena, más bonita. ¿Y qué fue lo que pasó en el 2021-2022? Aquí están las estadísticas. Cuando los intereses bajaron, miren lo que pasó. Un acelerón, el acelerón más alto que ha habido en los Estados Unidos, por lo menos aquí en Las Vegas también, de los precios de las casas. Y con el poco inventario que hay en estos momentos, las casas van a seguir subiendo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tomaron acción hoy? Esas personas que están comprando hoy, pues su casa también va a subir de precio. Usted lo que va a poder hacer es refinanciar de aquí a dos, tres años cuando bajen los intereses y va a sacarle el dinero a su casa y se lo va a poner. Sin embargo, si las casas siguen subiendo de precio, porque sí, yo me acuerdo 2020, yo estaba ayudando a personas todavía a encontrar casas en los 200 mil. En estos momentos, mi gente, no hay casas en Las Vegas por 200 mil. Por lo cual, estas personas que ya tomaron acción un año atrás, dos años atrás, es el momento que van a estar esperando cuando bajen los intereses para vender su casa y comprarse una mejor, cosa que aquel que compró una casa en el 2000 y va a vender en los próximos años va a tener más de 100 mil dólares garantizados en equity, cosa que si suben los precios de las casas y se vuelve una subasta como el 2020, 2022, donde la gente ponían 15 mil y 20 mil y 30 mil dólares por arriba de la casa y no se la ganaban. Eso es lo que va a pasar porque las personas que ya tomaron acción son los que van a estar vendiendo su casa, sacándose a equity y van a pagar lo que tengan que pagar porque tienen ese dinero que se los dio la misma subida de los precios de las casas. Ya usted vio que por una casa de 450 mil dólares, tiene que tener alrededor de aproximadamente 30 mil dólares. Arriba de eso, usted tiene que ponerle otros 15 mil dólares. Por eso, mi gente, muchas personas que estaban queriendo comprar cuando los intereses estaban más bajos en la historia de los Estados Unidos, no podían porque tenían que tener alrededor de 45 mil dólares para poder comprar una casa. Así que si usted no es de los que tiene esa gran cantidad de dinero, mi gente, por eso es que yo le digo que si está comprando en estos momentos, trate de aprovechar, yo sé, de lo que haya por ahí, de lo poco que haya por ahí, compre lo mejorcito y le va a estar haciendo arreglos poco a poco. Es decir, si usted compra una casa que haya que hacerle un arreglo, cuando usted vaya a venderla para comprarse una mejor, entonces le va a estar sacando muchísimo más dinero a la casa. Así, porque si usted gasta 3 mil dólares o 5 mil dólares en una cocina y después se puede valorar por mucho más, lo mismo pasa cuando le pone un piso nuevo, la casa valora por mucho más, es lo que se llama un flip. Usted compra una casa en mal estado, le pone unos 10, 15 mil dólares y pum, su casa vale 60 mil dólares más. Así que si usted compra una casa en mal estado y le hace su arreglito, eso le puede garantizar un equity en su casa en un futuro para cuando bajen esos intereses, usted pueda refinanciar su casa y bajar su pago mensual de 300 a 600 dólares, que es lo mismo que ha subido en estos tiempos cuando han subido los intereses. Bueno, espero que tenga sentido todo esto que te he hablado. Yo sé que no son muy buenas noticias, pero alguien te tiene que decir la realidad y te lo tiene que demostrar con número. Así que si estás comprando casa y no quieres pagar por renta de aquí a 5 años lo que vas a estar pagando por casa ahora, compre mi gente, porque eso es lo que estoy haciendo yo. Yo sé que no son las cosas más favorables. El año pasado, cuando compré mis dos casas, tuve que pagar 15 mil dólares por arriba del precio de la casa. Y bueno, ahora me está tocando comprar con los intereses un poco altos, pero yo sé que eventualmente los intereses van a bajar y es momento para refinanciar y bajar esos pagos mensuales. Bueno, y llegó la parte que me gusta a mí, la parte donde yo interactúa con ustedes, de los comentarios que me han dejado en los videos anteriores a este. Si usted está viendo este video, coméntelo. Y si usted se suscribió y le dio like a mi video, pues le va a seguir saliendo más videos como este. Y al final de cada uno de mis videos, yo pongo sus comentarios. Y aquí tengo un comentario de XH Football y es con respecto a un short que hablo sobre las letras chiquitas que te ponen los contratos. Y bueno, dice él sobre los paneles solares. Dice, yo tengo paneles solares con malla, aislados de las compañías eléctricas. Incluso quité el suministro y no me falla. Para nada, gracias a las baterías de noche, las uso sin problema. Bueno, te cuento que eso fue lo mismo que yo pensé con la mía. De hecho, por eso mi primera casa, yo le puse paneles solares. Para aquellas personas que están viendo ahora nuevo, si no han visto mis videos de paneles solares, vayan a ver estos dos videos que hice. Hablando de la experiencia de mis clientes y mi experiencia personal sobre paneles solares. Donde mi última experiencia fue de un cliente que perdió 38 mil dólares cuando tuvo que vender su casa y tenía paneles solares. Y quizás a esta persona estaba ahorrando electricidad con paneles solares. Lo mismo yo pensaba, a mí sí, tuve un tiempo. Pero bueno, a mí me tocó la mala suerte quizás de que se me rompieran los equipos. Y la mala experiencia que tuve con el Customer Service y el tema de los paneles solares no fue buena. Pero lo que he experimentado con más del 80% de las personas que están tratando de vender casa con paneles solares han pasado de una forma u otra problemas a la hora de la venta. Y bueno, ya te digo, la más mala experiencia tuve con un cliente que perdió 38 mil dólares. Que fue lo que le costó los paneles solares porque no pudo conseguir pasarle al nuevo comprador el préstamo que tenía por esos paneles solares. Por el mismo mal servicio de las compañías estas que financian los paneles solares. Pero bueno, gracias por tu comentario. Aquí te doy un like y un comentario. Bueno, con respecto al mismo video, dice Willy Iva. Después de 5 años dejan de producir menos kilowatts cada año. Necesitan mantenimiento de limpieza. Y a todas las casas no se les cubre ni el 90% del consumo eléctrico. Van a pagar más de 10 a 30 dólares menos después del primer, me imagino, del primer año. Porque el primer año siempre se paga más. Bueno, esa es la experiencia de Willy. La verdad que son cosas a tener en cuenta cuando compras paneles solares. Aquí le va mi like y mi comentario. Bueno, otro comentario de Willy con respecto al mismo video de los paneles solares que hice. Dice, trabajé part time vendiéndolos. Me di cuenta que no es negocio comprarlos ni venderlos. Cuando cobras solo comisión se pierde mucho tiempo. Este negocio lo montan los ricos. No les importa el ciudadano mortal, los pobres. Contratan jóvenes que les venden el cuento de libertad financiera. No me dejé convencer de dejar mi trabajo de 40 dólares. Ese es el verdadero sostén de mi familia. Son buenos vendiendo. Aprendí bastante. Gracias Willy. Te voy a dar aquí ese like por compartir esa experiencia. Es decir, acá estás diciendo esta persona que trabajó para una compañía de paneles solares y se dio cuenta de que no era buen negocio. Gracias por compartir. Y ya te digo, muchos vendedores de paneles solares no saben que en realidad están vendiendo un producto que puede dañar a alguien porque yo nunca pensé que me pasara las cosas que me pasó ni a los clientes que le han pasado con el tema de los paneles solares hasta que viene el problema. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy Real Estate Ingeniero aquí en Las Vegas. Nos vemos en el próximo video. Chao.